Soy un referente de primer orden, sobre todo en la toponimia urbana. Y he querido, estoy estudiando hoy, quiero a la brevedad poder publicar. Y saben que me he encontrado con cosas que quería compartir con ustedes, que me parecen interesantísimas. El europeo cuando llegó a estas costas, con el afán de conquistar y colonizar, ya encontró una nomenclatura, es decir, la holografía y la ideografía de la banda oriental tenían los nombres guaraníes, que aún perduran, ¿verdad? Arapé, Quecuadra, que se llevó a la equita, Pilarajá, etcétera, etcétera. El europeo, y fue un entende en español, con su propósito, aparte de la conquista, venía con una finalidad evangelizadora, cuando comienza a tomar posición en territorio, comienza a introducir la nomenclatura en función al santuario católico. De ahí aparecen el río Santa Lucía y el río San Francisco, qué sé yo, el San Salvador, y cuántas cosas más. Esto es apasionante, por lo menos a mí me pareció apasionante encontrar cómo comienza una convivencia de dos estilos en tantas cosas, y sobre todo también en identificación. Es decir, continuó la nomenclatura y guaraní, no solamente en la toponimia, en la geografía, sino también, por ejemplo, en la flora y fauna, ¿verdad? Y el cuatí, el tatum, el teruter, que es un nombre que viene por un matopeya, son todos legados que tenemos de la cultura guaraní. Y comenzó entonces la vida socialmente organizada en la Banda Oriental con ese tipo de referencia, como yo decía, en la nomenclatura. La toponimia humana va a ser un lugar en el cual podemos aprender, y para los docentes, digo, y a su vez motivar la enseñanza de la historia. Voy a llamarlo, por supuesto, etapas. Con la independencia, surge un nuevo concepto de la toponimia urbana. ¿Por qué? Porque aparece, vean ustedes, más allá de los nombres religiosos que tenían las calles, de todas nuestras calles, de los centros poblados, que no voy a poder, lo voy a poder anomenar ahora. Igualmente se me llamaba, por ejemplo, la calle de Polino, la calle de la Taora, la calle de Don Ramón, porque de pronto había un vecino significativo, en fin. Creo que esto que estoy diciendo vale para todos los asentamientos en el Banda Oriental, entre otros países. Cuando comienza la vida independiente, comienza a aparecer otro tipo de concepto. Porque comienzan a aparecer calles y paseos con nombres de los barrios que en aquel momento, que en aquel momento privaban. la calle de libertad, la calle de fraternidad, la calle de independencia. ¿Me explico? Es decir, comienzan a haber otro tipo de concepto. Y a medida que vamos avanzando históricamente, comienzan a aparecer también las referencias nacionales. Por ejemplo, la calle 18 de Julio, no hay que lugar en este país que no haya una calle 18 de Julio. Fue la primera nominación, prácticamente, en lo que dice que sean todos iguales, que se puso en prácticamente todo el país. Con una modalidad que prácticamente también ha asumido por todo el continente. Nombra la fecha en el entendido que ya sabemos de qué se trata. Porque también está en abril, 9 de Julio, en Buenos Aires están todos los ejemplos. Es decir, nombramos la calle de Ciudad de Abril y ya nos parece que está todo dicho. Y comienzan a aparecer nombres. Por ejemplo, me estoy acordando ahora, el primer homenaje en vida que tiene el general José Artigas es cuando Manuel Olímpico, en el campo del sitiador, le pone la principal calle, el nombre de general José Artigas, que estaba vivo y estaba viviendo ese ostracismo voluntario que tuvo en Paraguay. Lo que hay actualmente en la calle de Ciudad de Abril, en el video, se llamó General Artigas. Repito, no hubo lugar que no se llamara, no hubiera una calle que se llamara 18 de Julio. Y comienzan a aparecer también los episodios locales, porque la localidad comienza a tener su vida propia. Y los personajes propios de la localidad. ¿Verdad? Es decir, comienza a haber, de alguna manera, una pequeña, una pequeña historia local y eso es lo que yo me estoy basando en este trabajo que estoy haciendo. Buscar identidad y patrimonio en eso. Por ejemplo, hoy cuando venimos para acá, entramos por la calle Antonio María Fernández. Antonio María Fernández tiene una incidencia netamente en el lugar para los floridenses. Y buscábamos en la calle Barreiro. Yo imaginaba que iba a ser Miguel Barreiro. Y apareció un cursino Barreiro, que de cara, como dicen los muchachos. Y ahora me enteré que él fue el primer intendente de... Ese trabajó este de Pocho, ¿verdad? Y yo fue de Antonio María. Antonio María, era el que perdió las piernas en... Antonio María, que perdió las piernas en... Andaba en la silla de ruedas. Te digo, yo creo que era Pochón Salabian. Ese fue Pocho. Ese fue Pocho. Ese fue Pocho. Y tal. No, no. Tenía una idea de quiénes eran, pero digo... Tienen un arraigón. Ahora van a tener un padrón allá, por ejemplo, en Durano. La calle Eusebio Pili. Y es una calle céntrica. Rodea la plaza. Como el que va a Minas y ve la calle Domingo Pérez. Y miren que no es el que es el punto de izquierda que tuvo Nacional. No torio en las elecciones uruguayas. No. Es una personalidad que hubo en Minas, a fines del siglo XIX, al principio del XX, que perdió un pin. Luchó mucho por las autonomías municipales. Pero en definitiva, son esos nombres que ustedes, cada uno de ustedes se remite, su localidad tiene muchísimas. Eso me parece que es lo rescatable y por lo menos lo que yo estoy tratando de hacer. A su vez también he visto cómo... Yo leía a una socióloga española. Perdónenme que me trape un poco, pero me parece que viene al tema. Una socióloga española se llama Esther Casanova. La mujer, miren qué interesante. Hizo un estudio del nomenclator de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Los cambios de la nomenclatura nazifascista a la post-guerra. La mujer concluye, y esto creo que vale para todos, concluye que el nomenclator nos señala episodios, personalidades, valores, que queremos destacar, cultivar, halagar. Pero también nos hablan de lo que no queremos recordar, de lo que no queremos hablar, de lo que no queremos insistir. O sea, y es cierto, todos sabemos que en estas etapas, en la historia nacional también, ha ido esos activajos propios de la vida política. ¿Qué herramienta política importante es el nomenclator? ¿Qué herramienta política importante es el nomenclator? Justamente para focalizar en valores, para focalizar en ideologías, ¿verdad? Al extremo que, aquí está Pablo Meque, que fue legislador y sabrá que a nivel nacional para hacer una nominación, sea la que sea, hay que hacer una acordada. Hay que conversar con todas las bancadas y, y si te voto este, pero si te pones este otro, ¿qué herramienta, qué herramienta que debemos, realmente, de alguna manera, defender, conservar, valorar? Por lo tanto, no sé si yo me decepciono un poco con lo que estoy comentando, pero lo que estoy tratando es de ver en el nomenclator de mi ciudad, que como mi hermano yo estoy enamorado, en mi ciudad, por supuesto, y quiero rescatar su identidad, que es una forma también de exponer ese patrimonio intangible que hay en lo que se trata en la historia local. Diría, sí, Rodríguez Castillo, que dicen cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí, en la quecha poesía, la tapera. Bueno, esto es así. Me parece que estamos desafiados. Bueno, Pacheco, cuando me invitó a venir, me dijo una cosa que me hizo gracia. Mirá que van gente que, bueno, que está, que me gusta la historia local, que han hecho publicaciones, muchos de ellos, pero ninguno es de Sela, me dijo. Mirá que ninguno es de Sela. Somos todos, me gustó, me gustó. Los que no somos de Sela, los que somos esos investigadores de aldea, y de una manera creo que tenemos el desafío por delante de seguir insistiendo en estos elementos que nos dan identidad y que son, en definitiva, nuestro patrimonio.